Familias de la Comuna de Santa Cruz podrán ampliar sus viviendas gracias a los subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y apoyados por la ilustre Municipalidad de Santa Cruz. Esta entrega se desarrolló en el Salón Municipal contando con la presencia del alcalde de la Comuna, William Arevalo, concejales, el encargado de la oficina del Serviu, Claudio Cumsille y los propios beneficiados. Estas son familias de verdad muy vulnerables que lucharon muchísimo, pero muchísimo por lograr este beneficio y Dios mediante también el esfuerzo tanto de la oficina Serviu, también de la Municipalidad, de la oficina y la vivienda, hoy día estamos entregándoles este beneficio que va a permitir mejorar y ampliar la vivienda justamente en una época tan fría, lluviosa, que necesita por cierto una mejora de estas casas. Los beneficiados agradecieron a todos quienes los apoyaron en este proceso, ya que les permitirán mejorar su diario vivir junto a su familia. Muy agradecido, valió la espera. Entonces yo me siento feliz porque cumplieron, cumplieron y a la Presidenta especialmente de ahí para abajo, a todos, grandes felicidades. A toda la gente que hay detrás de esta obtención de este subsidio, la gente que trabajó, muchos están acá, anónimamente también, las gracias a ellos. Eso es inolvidable de beneficio que recibe uno y lo llena de orgullo y también de agradecer mucho a la autoridad. William Mareva, lo alcalde de Santa Cruz, destacó el apoyo a estas familias y la preocupación por cada una de ellas, dando una mejor calidad de vida, generando las herramientas necesarias, trabajando en conjunto con el Serviu para mejorar la habitabilidad de estas familias. Creo que estas familias demuestran en sus caras, cuando se les estaba nombrando, la satisfacción y todo el orgullo también por el trabajo que ellos han puesto, por el primer compromiso, por la paciencia, porque creo que como todos nosotros queremos tener nuestra casa propia. Incluso más ha dado como la tendencia que hay muchos de ellos que a avanzada edad hoy en día han recibido su subsidio y que para nosotros aún es más gratificante porque estas personas, independientemente de la edad que tengan ellos, nos hemos preocupado de que tengan su dignidad en su vivienda y que puedan decir por fin cumplí mi sueño, por fin tengo donde tener a mi familia, por fin tengo donde vivir mi última etapa de mi vida. Tanto habitantes de San Fernando, Palmilla, Placilla, Santa Cruz, Pumanque, Chimbarongo y Chépica también podrán mejorar su calidad de vida mediante el programa de protección al patrimonio familiar.